Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Mania Legends chicos En esta ocasión vamos a tener un video un poquito corto, no tan largo Pero bueno, vamos a ver los nuevos eventos ya que ahora si ya desapareció por completo el evento ancestral ya terminó por completo Recuerden que antes aquí salía una isla Pero bueno, ya no ya Bien, tenemos primero lo que es Tartamania, este nuevo evento Como siempre ya saben como es, hay que conseguir recetas y tratar de completar los puntos hasta llegar aquí En esta ocasión tenemos este dragoncito nuevo El dragón de tarta de queso, muy bonito por si acaso, por cierto digo Del elemento viento, luz y tierra, muy bueno Vamos a ver si lo logramos completar y hasta el momento llevo 1100k 1100 puntos Acá tengo para hornear dos recetas legendarias pero lamentablemente me faltan lo que son las fresas y no tengo Y no quiero gastar gemas Pero bueno, acá tengo una épica haciéndose así que no hay ningún problema Además tenemos mucho tiempo Recordemos, nos quedan 5, 10 y 20 horas Tenemos toda esta semana Tenemos la mazmorra eterna El cual está en el dragón de homenaje Dragoncito muy bonito Muy bonito este dragoncito Aún no lo tengo, espero poderlo conseguir Estoy recién avanzando por aquí Me falta muchísimo para llegar al cofre grande Pero vamos bien, vamos bien En la tienda de la mazmorra tenemos Aumentador de límite de hábitos El cual me lo compré porque lo necesito Decoraciones, gemas y oro También tenemos por aquí loto de otto Recuerden que en esta ocasión del dragón de independencia hay que ver videos Y esperaba que caiga justamente aquí para ganar una pieza O si no, si quieren conseguirlo rápido Justamente aquí en el paquete de cartas Pueden comprar también aquí Y conseguirse a este dragoncito Yo ya lo tengo así que no me preocupo por esto Voy a reunirlo por si acaso salga el dragón de Apocalipsis creo que se llama Para poderlo conseguir ¿Qué más tenemos? ¿Algún otro evento? Ya nada más Recompensas diarias Esto ya es bueno mío Y no son muchas No es muchas cosas Bueno pues en sí Este video como dije va a ser muy cortito Porque bueno Vamos a eclosionar por fin al dragón del mes Que mes salió Por fin después de mucho tiempo Ya lo tenemos aquí justamente Aquí está Y al completar este dragoncito Al eclosionarlo Creo que seguimos completando una colección ¿Cómo se llama esta colección? A ver Colección de cartomancia A ver si abre Ahí está Destinos de otoño Ok Donde estaría el dragón de la luna El dragón del sol Y el dragón de la estrella Y estaríamos ganándonos al dragón de arcana Este dragón muy bonito Ojo Así que bueno Por fin vamos a completar esta colección Ya que Ya me había costado muchísimo En sacar al dragón del mes Y bueno Aquí está mi crancito Por si acaso alguien se quiera unir Tienen que copiar este título Y así les saldrá Bueno pues vamos a eclosionar El dragóncito de la estrella Un dragóncito muy pero muy bonito Ahí está Y en 400 puntos más de temporada Este dragón muy pero muy bonito Me gusta Se parece mucho al Hay un dragón divino así Houji creo que se llama No sé Se parece mucho a su diseño Ahora lo vamos a colocar Espero que tenga hábitat Sí Aquí Aquí Ahí está Colección de cartomancia Destinos De otoño A ver si se pone Bien Bien Nos estarían dando Al dragóncito de otoño Perdón Al dragón de arcana Has conseguido todos los dragones necesarios Enhorabuena Genial Bien pues genial Genial Ahora sí Vamos a ponerlo A ver que dice Cuando un entrenador Se siente sobrepasado Por los problemas Puede Que se le aparezca El dragón La estrella Para recordarle La conexión sagrada Que todos los entrenadores Tienen con los dragones Y con la naturaleza Wow Que bonito Lo vamos a alimentar Este dragoncito Bonito 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 Hasta nivel 15 Hasta nivel 15 Lo vamos a alimentar Este dragoncito Como siempre Los alimentos Están ahí Para que me generen Buena cantidad de oro Y por último Entonces me estaba olvidando De colocar esto Nuevamente De las granjas Uy Casi llegamos A los 8 millones Y lo vamos a colocar Este Genial Genial Bien Ahora sí Vamos a colocar El dragoncito De arcana A eclosionar Y está el dragoncito Muy bonito Que dice A ver Los dragones De arcana Son maestros De adivinación Legendarias Su cerebro encantado Puede encontrar Respuestas Para cuestiones Tan elevadas Como el futuro Y el destino O para otros Aparentemente Más mundanas Como el plan Del día De su entrenador Muy bien Tiene elementos Luz, vacío Y sombra Muy buenos elementos Y muy bueno De ataque Aunque en salud Que es muy bajo Pero en ataque Está bien Ahí está Vamos a eclosionar Wow Un día y 3 horas Se demora Este dragoncito En eclosionar Bueno Pues hasta aquí Llegaría el video Chicos Lo dejamos por aquí Vamos a enviar Un saludo Para A ver A los saluditos Me estaba olvidando Pues ya Ya no estoy poniendo Muchos los saludos Al inicio Porque Está dando un poquito De pereza Hacerlo eso Y bueno Disculpen también Si me muero En subir videos Pero es que estoy En clases Y lamentablemente Estoy en los últimos días Y tengo que Hacer muchas cosas Saludo para Brian Este de Montoya González 7G Para Ángel Ciconte Cap Para Clever Orellana Aguirre Y para Mateo Hanco Gamer Así que eso sería todo Por este videito Nos vemos Hasta la próxima En un próximo videito Bye 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 bye